Porque yo no soy de las que juegan con los sentimientos de los demás Porque cuando amo doña el alma entera y a quien me quiera quiero querer más Será por eso que me entrego que me vuelvo ciego y quiero a morir No, no, ya no se puede ser así No, no, ya no se puede ser así Porque yo no soy de los que andan de rama en rama y de flor en flor Porque yo no soy de los que engañan ofreciendo el cielo, la luna y el sol Será por eso que estoy solo, que me duele todo y no soy feliz No, no, ya no se puede ser así 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 No, ya no se puede ser así